¡Hola a todos! Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya, vengo con uno de estos videos que a mí me gustan muchísimo y espero subírselos hoy día mismo porque los estoy grabando en miércoles, pero no atrasarme. Así que, ¡vamos a comenzar! Este día les traigo unas cositas que quiero probar en cámara. En realidad son cositas que nunca he probado, pero si es que esto resultara, podría... ...podría facilitarnos mucho la vida. Así que, espero que funcionen y que sirvan como recomendaciones para que todos nosotros la podamos utilizar en nuestro día a día porque hay cositas que... ¡hostias! que... ¡coño! O sea, funcionarían bastante bien como en el día a día. Tengo unas cositas acá que son pestañas magnéticas, que yo creo que muchos las han visto por Instagram. Estos que son como para hacer estampilla en las cejas, como que las pinta como con un... Ahí, no sé cómo llamarle. Y estas que son prácticamente... Para poner extensiones de pestaña, dice, pero si esto funcionara para que el pigmento no se cayera y además pudiésemos hacer delineado súper rápido y así, funcionaría espectacular. Así que quiero probar todo esto con ustedes. Son cositas que yo he visto mucho por Instagram, así que voy a intentar de que funcionen y también ir comprando, que ustedes me dejan recomendaciones porque hay varias cositas en Instagram que he ido encargando. Así que, si esto funciona, sería hostias ideal. Voy a comenzar trabajando en este ojo, que es el que más se ve. Está como al aire despejado. Así que voy a intentar utilizarlo primero, que es esto. Vienen en sobrecitos. No he abierto ninguno. Están completamente sellados, pero ahí se marcan. Así que si esto funciona, sería ideal, como les digo, porque nos facilitaría muchísimo, muchísimo la vida. Entonces lo que quiero hacer... Sí, vienen dos. Pensé por un momento que venía una. Pero vienen dos cositas, entonces esto nosotros lo ponemos así, se pega, porque trae pegamento, ¿cierto? Se pega y nosotros trabajamos en el ojo y esto facilita... Esto facilita aplicar la sombra parejo y que no se nos vaya como hasta por acá o que no se caiga pigmento o, como les digo, también hacer el delineado. Así que si esto funcionara, sería maravilloso, espectacular. Así que vamos. Vamos, chilenos, que está tan... Qué enferma, realmente pueden omitir esto. ¡Ah, re! Bien. Omitan eso porque yo estoy demasiado loca. Pero sí, es mi vida... Mi vida es así, loca. Voy a probarla sin nada de maquillaje para ver si realmente cae pigmento. Me está sonando una alarma. ¿De qué es esto? Pero, en fin. Entonces lo primero que voy a hacer es... Probar uno de estos. Y antes de comenzar esto, para las personas que le dan like al video sin antes terminar de verlo incluso, ¡Muchísimas gracias! Toda la motivación lo hago por ustedes. Así que pongan abajo en los comentarios quién le da like sin aún ver el video. Ok, le saco este papelito y lo que me queda aquí es un... ¡Uuuh! Es un poco pegajoso. Pegajoso como gelatinoso. Voy a estar tomando un espejito y voy a aplicarlo. Voy a tratar de unir como con la punta de mi ceja para que quede como bien difuminadito. Vamos a ver qué resulta. ¡Ok! Voy a estar tomando mi paleta favorita de estos momentos, que es una de Morphe. Que esto no viene al caso nombrarlo, pero me encanta y se las recomiendo porque, miren, trae como de brillitos y mate y té, como todo lo que uno necesita. Colores naranjitos, tierra, especial para los día a día, espectacular, una cosa increíble. Y lo primero que voy a hacer entonces para probarla sería tomar un tono naranjito con una brochita para difuminar. Me siento un poco tiesa. Y aplicarlo ahora ya. Sin primer, sin nada, porque el primer hace que los pigmentos no se caigan. Pero para las personas que no tienen primer, entonces vamos a estar utilizando la Sink Primer. ¡Epectacular! Bueno, no me impresiona la pigmentación de esta sombra, que me encanta. Lo que sí me impresiona es que voy a poder hacer, entre comillas, así. No importa si me salgo o no. Y eso es increíble. La verdad es que a uno le saca bastante de apuro. Claro que esto se me está metiendo como el parcha dentro del ojo. Ahora voy a tomar una brochita. ¿Qué brochita puedo tomar? Ahora voy a tomar una brochita. ¿Qué brochita puedo tomar? Ahora voy a tomar una brochita. ¿Qué brochita puedo tomar? Voy a tomar este mismo tono dorado de Anastasia. Total, estamos probando. Y lo voy a aplicar en la primer tercio. En la primer tercio. Ojo ahí. Y para la esquina exterior voy a tomar un tono que está en esta misma paleta, que es este. Así que lo voy a aplicar en el segundo tercio. Como es más oscurito. ¡Wow! Sí, esto funciona muy bien. Y aquí al medio los mezclo. ¡Expecta! Como ven aquí sí está cayendo mucho pigmento. Y eso facilita mucho cuando ya estás maquillada, el rostro maquillado. Esto se me meta dentro del ojo un poco, un tanto incómodo. Pero para lo que hace está bastante bien. Claro, un poco y esto es como un foco. Pero en fin. No sé si se nota lo bien que está quedando difuminado y todo eso. ¡Perfecto! Creo yo que está súper bien. Así que ahora rápidamente voy a hacer la prueba del delineado para ver si esto funciona. Y es realmente como lo que yo pienso. Aquí tengo mi delineador. Y vamos a trazar solamente el pulso. Lo vamos a tener que tener acá. Aunque yo pinte acá todo el rato. ¿Se nota? ¿Se nota que es como que me hubiese pasado? Entonces ahora viene el momento de la verdad. No me voy a mirar, solo quiero que juguen ustedes. Uno, dos, tres. ¿Funcionó? ¿O no funcionó? Si esto funciona, de verdad les digo. O sea, si esto funciona, sería las hostias. ¡Guau! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¿Lo puedes notar ahí? Miren, demasiado perfecto. Y el delineado y todo incluido. Perfecto. La difuminada. Todo. ¡Espetacular! Oigan, estoy muy emocionada si esto funciona. Lo que ahora pienso hacer es probar uno de estos cositos. El segundo que me queda, lo quiero utilizar ya con base de maquillaje acá para ver si saca la base de maquillaje. O si hemos hecho todo el rostro, ponemos los parchecitos y terminamos los ojos para que no caiga pigmento. Y esto queda así. Así que sí recibe todo el pigmento y todo el delineador que está como fuera de lugar. ¡Guau! Está súper cool. Me encanta. ¡Papapapara! Ahora, si funciona con base de maquillaje sería las hostias. Ok, con la magia de la televisión. Yo ya estoy completando mi rostro. Tengo un ojo hecho. Y ahora vamos a probar el segundo papelito. Que viene siendo este que está aquí. Y le vamos a sacar esto. Y quiero probar si saca realmente la base de maquillaje o la deja intacta como para poder hacer el rostro y luego el otro ojo. Ok, creo yo que quedó medianamente parejo. O eso espero por lo menos. Y nuevamente sin primer. Vamos a ver si no perjudica. Estas sombras de Morphe son la vida entera. Y luego dijimos que tomamos el doradito. Pusimos en la primera tercio de nuevo. ¡Oh! ¡Me manché! Y luego vamos a tomar este tono oscurito. Que lo vamos a aplicar solamente aquí. En la parte externa del ojo. Y vamos a mezclar al medio. ¡Perfecto! Hasta ahí. Hasta ahí vamos súper súper bien. Y luego yo tomé un poquito de fucsia con café. Y lo apliqué solamente en la parte externa. Quiero que quede demasiado igual. Voy a intentarlo. Ok, voy a intentar también delinear de la misma forma el otro ojo. Y espero que esto funcione. Ok, creo que es lo máximo que puedo hacer. Porque ya no estoy viendo nada. Ok, lo voy a sacar a la cuenta de tres. Espero que me voy a hacer maquillaje este bien. Ay, no conté ni siquiera un dos tres. Oigan, quedó bastante parecido. Debo admitir que quedó bastante bien. Lo voy a acercar la cámara para que lo puedan mirar mejor. No sé si se puede apreciar bien ahí cómo quedó los ojos. Claramente queda demasiado recto acá. No sé si me encanta por eso. Pero eso claramente se puede difuminar cuando ya el maquillaje está bien. Este lado lo hice sin maquillaje acá abajo. Y este lado lo hice con maquillaje. Y creo que no sacó base de maquillaje. Por lo menos no se ve acá tampoco en los papeles. Así que les voy a mostrar cómo quedan los cositos y de lo que nos salvamos. Esto es todo lo que queda en los papelitos y lo que nos salvamos de que caiga en nuestro rostro. Así que es bastante. Y tenemos harta libertad. Obviamente esto está exagerado con el delineador. Pero es para que vean que se pueden salir. Y aún así les va a quedar recto. Lo voy a difuminar un poquito. Pero yo creo que está bastante... Check. Bien. Acabo de difuminar un poquito. Y en la parte de abajo, en las pestañas, voy a aplicar un poquito de sombra café. Para poder unificar mucho mejor. Ok. Creo que hasta el momento voy bien. Así que... ¡Ah! Quiero pasar a otro de los productos. ¡Yay! Voy a probar esto. Que son como... Timbres para cejas. Y son así. No sé si se pueden apreciar. Yo creo que sí. Así que yo elegí un modelo bastante universal de cejas. Vamos a ver si me calza con las mías. Y lo que sí tengo es esto. Que también es una paleta de Morphe. Y no. No estoy opiciada por Morphe. Ojalá algún día. Pero esta paletita es de cejas de Morphe. Así que voy a estar untándolos. Aquí en uno de estos tonos. O quizá voy a hacer una mezcla. Para terminar... Lo estoy untando aquí. Para untarlo. La parte de atrás más oscurita. Y quizá un poquito más claro. En el principio de la ceja. Eso puede funcionar. ¿O no? Tengo mucho miedo en este momento. Quiero que lo sepan. Y la parte de delante de la ceja es redonda. Lo cual me causa sensaciones. No me gusta. Voy a intentar a chuntarle. Esto sí que es difícil. Ok. No sé cómo hacerlo la verdad. A las dos y a las tres. Y esto una vez que lo aprietas. Ya no tienes nada más que hacer. O sea. Solo permanecer ahí. Y mover así de ambos lados. A ver qué es lo que sale. Voy a sacarlo. Cerrando los ojos y sin espejo. Y voy a dejar que ustedes miren. Uno. Dos. Tres. ¿Qué tal? Pongan en los comentarios qué piensan antes que abran los ojos. Me quedó demasiado arriba. Miren. Voy a darle otra oportunidad. No. Voy a quedar Doña Ceja nuevamente. Siempre quedó Doña Ceja. Voy a probar con mi otra estampilla. No se llame estampilla. No importa. Ya no me importa nada en realidad. Así que voy a tomar nuevamente. Y la parte de adelante más clara. La parte de atrás más oscura. Y vamos. Métanle de nuevo. Me voy a encomendar a todos los santísimos. Oiga. Por Dios. Unas. Es que no hay cómo chuntarle. A las dos. Y a las tres. Ok. Nuevamente. No la muevo. Solamente hago así con mi piel para arriba y para abajo. Pero espero que esto funcione. Uno. Dos. Tres. Con los ojos cerrados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Cuéntenme. Uno. Dos. Tres. ¡No! Esto es lo peor. Creo que he probado. No. Un fiasco. Un fiasco. No. No. No me solucionó la vida. Estos son los súper timbres de ceja. Así son mis cejas. Pero miren cómo quedó. ¿Por qué? Instagram me miente. Miren eso. ¿Cómo lo soluciono ahora? Esta quedó un poco más pasable. Pero doña ceja. Y esta claramente no quedó nada pasable. Porque incluso le chunté más arriba. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me hacen esto? Claramente esto no está funcionando de la manera que yo pensé. Instagram me miente. O sea. Todas las fotos que salían y los videos era como. ¡Tah! Y quedaba ahí la ceja. ¡Tah! De nuevo ahí la ceja. Y yo ¡Tah! Acá arriba. ¿Por qué soy tan loca, señor? ¿Por qué me hiciste así? Ahora debo arreglar el... Ahora debo arreglar el... ¡Anda! La concha la lora. ¡Coño! Debo arreglar el desastre del coñazo que dejé aquí en mi ceja. Y espero que esto funcione. A ver. Ok. Así. No se me está haciendo tan tan difícil como pensé. Pero claramente esto... No funciona. Que muero por probar estas pestañas que son imantadas. No se necesitan pegamentos de pestaña. Y esto está full tendencia también en Instagram. Así que... ¡Vamos a comenzar! A ver. Porque no necesitan... ¡Hostia! Se pegan demasiado rápido. Supone que tengo que poner una debajo y una por encima de mis pestañas. Entonces la de debajo yo creo que es súper fácil. No. No es súper fácil. A ver. De nuevo. Vamos. Por debajo. Y le dejo caer la otra encima. ¡Ay! ¡Ay! Se pegó. Se pegó. Se pegó y así de simple. ¡No! No me digas que funciona así de simple. No lo podría creer. ¡Claro! Que ahí quedara. O sea... No son las pestañas más espectaculares del mundo. Pero si ustedes me dicen que así es fácil... O sea, esto sería increíble. Se los voy a mostrar. Tenemos un ojo con pestaña. Imantada. Y un ojo sin pestaña. Imantada. Cambia el tira el... Al tira. Cambia el tiro el ojo. Y es súper fácil. Yo no sé si me voy a acercar más para que vean el imán. Yo creo que ahí se logra ver. Es como mitad de pestaña en todo caso. Dejo una por abajo. Quiero ver si son tan prácticas. Y una por arriba. No. Esta no funciona. O sea, a mí no me funciona. Pongo una por abajo. Y la otra encima. Ahí. Estamos, creo. Para una persona que no sabe aplicar pestañas con pegamento. Son hiper, hiper fáciles de aplicar. Ustedes vieron que lo hice sin espejo incluso. Quedan bastante bien como para una ocasión X. Ahora, si es así como súper mega cool la ocasión. No sé si se las recomendaría. Igual no se nota tanto el imán. Pero no son así como que wow las pestañotas. Ahora son solamente en la esquina. Ahora, eso también depende mucho del modelo de la pestaña. Que yo pedí. Por lo tanto, tiene dos imanes en la esquina. Pero no sé si sería mejor un imán completo. O a lo mejor quedarían muy pesadas. Entonces, en este momento a mí no me dificulta nada. No las siento así como las pestañas postizas. Que se pegan súper así como pesadas. Ni nada. No. Estas no se sienten para nada así. Se ven bastante bien. Y me voy a acercar para que las puedan ver. Ahora, estas las pueden conseguir en una página china. Que les voy a dejar también el link abajo en la cajita de información. Por si a ustedes les gustara y la pudiesen pedir. Para probar, para jugar, no sé. Pero está full tendencia. Pero solo las quería probar si realmente servían. Ahora, así son de cerca. No sé si se notan de lejos demasiado bien que tengo pestañas. Nunca van a quedar una pareja con la otra. Pero algo se puede hacer. Así que para mí estaría un look terminado. Voy a aplicar labial. Me pasé po. Ok. Así termina mi look de hoy. Voy a sacarme el pinche seaweed. Me gustó muchísimo el look. Siento que nunca hago así como cosas tan recargadas. Porque no sé por qué. Que en realidad es igual me gustan. Así que espero que este video les haya gustado. Que le den manito arriba. Para yo saber que estos videos les están encantando. Así que yo obviamente los invito a suscribirse. A que pase adelante si es primera vez que ve este canal. Debole con todo. Y que active la campanita para saber que cada vez que yo suba video. Youtube les avisa a ustedes con una notificación. Espero que este tipo de videos de verdad les encanten. Yo lo paso demasiado bien. Así como los miércoles. Como con cosas entretenidas. Tendencias de Instagram. Productos nuevos que probar. Así como cosas raras. Eso me está gustando demasiado. Así que creo que ustedes también. Les mando yo un besito gigante. Nosotros los vemos aquí. En el próximo viernes. Y luego el miércoles y el viernes. Y el miércoles y el viernes. Si todo sigue bien. Y los días lunes. Yo estoy subiendo a mi canal de vlog. Pueden pasar. Es Catherine Vlog. Pueden pasar donde hay una recopilación todos los lunes de lo que fue mi semana. Les mando un besito gigante. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!